Hola, muy buenas a todos, ya tenemos fecha para Xbox One, su fecha de lanzamiento mundial y bueno, será el 22 de noviembre, pero bueno, igualmente recordar que hay en algunos países que no se va a lanzar hasta el 2014, ya que han tenido problemas con el sistema, de la consola y esto y en algunos países se va a retrasar hasta el 2014, aún no tenemos fecha, pero bueno de momento sabemos que mundialmente, por decirlo así, el 22 de noviembre va a salir a 13 países que bueno, os lo voy a decir ahora, va a salir para Australia, Austria, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, España, el Reino Unido y Estados Unidos y bueno, nada, estos son los países donde se va a lanzar, lo recuerdo otra vez, 22 de noviembre y ya sabéis, si la queréis adquirir, 499 euros, ya la podéis reservar y eso y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima Gracias